de codificación. Buenas noches, bienvenida. Paola, ¿cómo estás? Paola Carrara, como siempre, aquí en Hola Fénix. Hola Susi, gracias por el saludo y gracias a toda tu audiencia que se sigue quedando los miércoles para este compartir. Así es, así es. Vos sabés que ayer tuvimos un oyente, Osvaldo, nuestro fiel oyente que siempre nos llama y charlamos. Y bueno, hablamos un poquito de la bio y él dice que aprendió un montón. Bueno, es la idea. Y también estoy contenta porque el miércoles pasado también trajeron a alguien que hace todo lo que es terapias alternativas. Y si bien la bio es una, no es la única. Hay un montón de terapias y cada uno va encontrando su camino propio. Así que yo aliento a que cada uno se anime a dar ese paso de como tomar las riendas de su propia vida e ir probando que nos hace bien. Porque en mi experiencia personal, también empecé por otros lados, y lo va probando. Y en cada momento de la vida siempre hay algo que te hace bien. Entonces, anímense, anímense a ir por estos caminos que siempre los van a invitar a ir hacia adentro, a hacerme cargo, a sanar lo que hay acá y a pasar a la acción. Bien, perfecto. ¿De qué vamos a hablar hoy, señora Carrara? Bueno, hoy traíamos un tema, porque vos siempre me tenés como ayornada a las noticias de la semana. Sí, de la actualidad. Yo por ahí estoy media desconectada. Que tiene que ver con que hay un montón de gente que está perdiendo como el sentido del día a día. Sí. Esto de, no sé, ¿para qué hago? Si después al final siempre estoy igual. Y por ahí empieza como un desgano. Sí. Y cuando se va profundizando, inclusive, llegamos ya a manifestar síntomas que tienen que ver con la depresión. Sí. Este tema salió por Alejandro Sanz, que hemos hablado el lunes, ¿no? Que la semana pasada tuiteó algo parecido, que él realmente es como que no tenía ganas de nada. Inclusive está atravesando una gira musical. Y es como que no, literalmente no tenía ganas de cantar ni de estar en el escenario. Incluso el fin de semana volvió a tuitear y dijo que había tenido un brote. Que estaba con tratamiento y que, bueno, mucha gente en realidad le mandó mucho cariño. Bueno, todos los fanáticos, ¿no? Para ser una figura pública. Entonces, quedó ahí en el aire este tema de la depresión y de que, obviamente, seas persona famosa o tengas todas tus necesidades cubiertas económicamente. ¿Por qué sucede esto de la depresión, no? Sí. Desde la biodecodificación, la depresión, como todos los síntomas, es un recurso que me presta mi biología, mi cuerpo activa estos programas biológicos para mantenerme con vida. Es como un respaldo, es como un recurso que me va a prestar mi cuerpo. Y entonces alguien puede decir, uy, pero qué horrible, pero yo no me quiero sentir así, pero ¿para qué me prestaría un síntoma como la depresión? Que es esto que decías vos, ¿no? Sí. Perder las ganas de casi todo. O sea, a veces hay gente que hasta pierde las ganas de comer, las ganas de levantarse de la mañana. De levantarse de bañarse, bueno, hasta de lo más básico, ¿no? Y entonces por eso, como siempre, los invito a comprender cuál es el sentido, ¿no? Y todas las personas que estén transitando con este síntoma o si conocen a alguien, es importante comprender que muchas veces la persona tiene ganas de algo, pero la realidad o el contexto presenta situaciones X que no permiten que eso se concrete. Entonces, cuando hay una depresión, la persona tiene que estar en un conflicto. Y específicamente con la depresión es como un doble conflicto. Hay un conflicto en donde la persona va a querer hacer algo, pero va a sentir que por las razones que sean, no puede hacerlo. Entonces, ¿eso qué le va a prestar su cuerpo? Su cuerpo le va a prestar como el desenchufarle las ganas. ¿Para qué? Sí. Para que esa persona se quede quieta. ¿Ven? Sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Supongamos que una persona está con ganas de hacer algo, puede ser cambiar de trabajo, irse del lugar donde está, traer a alguien, cualquier cosa. Hay algo que la persona quiere hacer. Sí. Pero por las razones que sean, siente que eso la pone en peligro de muerte o en peligro de que algún otro se enoje o en peligro de que se rompa el sistema familiar o en peligro de que perder algo. Entonces, va a sentir que ella no puede dar ese paso que quiere dar. Eso que la persona está queriendo accionar, le despierta un miedo porque nunca lo hizo, porque nunca se animó, porque ya no puede, que la persona siente que no está ella a la altura de dar ese paso. Y ahí está el doble conflicto. Es como que hay algo que quiero, pero también hay algo que yo siento que no me lo permite. Realmente, ese doble conflicto pone en peligro de vida a la persona. Y digo de vida porque así dice como la teoría, pero a veces en la vida real es como en peligro de perder algo que para mí es importante. Y entonces, ¿ahí qué hace la biología? Dice, bueno, si dar ese paso es peligroso, te desenchufo. Claro, es mejor que no lo des. Es mejor que no lo des. Y ahí está el sentido biológico, como decimos nosotros, de la depresión. Entonces, toda persona que esté transitando un desgano profundo, alguno que ya se haya diagnosticado con depresión, empiece a hacerse estas preguntas para adentro. O sea, a ver, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo me empecé a sentir así? Porque hay gente que lleva esto hace 10 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, tal vez hoy ya hasta se olvidó de lo que le activó el tema. Entonces, ¿cuándo empezó? Es importante. Y de cuando yo me acuerdo que empezó, cuando empecé a sentirme como raro, porque inclusive a veces la gente va un año después que se siente mal al médico. Sí. Entonces, hay un día que me diagnosticaron, pero hay un día anterior que esto empezó. Yo me empecé a sentir raro, me empecé a dar cuenta que no estaba bien. Bueno, desde el día que empezó, miro un poquito más atrás y me pregunto qué pasó esa semana, qué pasó ese mes, qué pasó esos últimos tres meses en mi vida. Y ahí van a encontrar que tal vez hubo una situación que ustedes querían cambiar, o que querían salir de ahí, o que querían irse, o que querían traer a alguien, o quería algo. Claro, y si querían salir de esa situación es porque algo te molestaba. Claro, pero además de que había algo que querían, o ya no querían, también había un pensamiento que les decía que ellos no pueden. No vas a poder, o ya es tarde, o ya no estás a la altura, ¿ven? Es como un doble conflicto ahí de pasar a la acción. O sea, hay que pasar a una acción que quiero, pero siento que no puedo. Ahí está el doble conflicto. Entonces la biología me desenchufa. Sí. Indaguen primero en esto. ¿Por qué? Porque hay tips que ya los podemos hablar. Sí. Pero es importante que primero, si yo no desactivo la causa, no tiene sentido que ponga parches. Parches sería ir a tomar algo que no me haga sentir tan desenchufado. Un antidepresivo. Bueno. Ir a hacer, viste cuando te vienen tus amigos y te dicen, no, es que no te quedes así, es que salí, es que dale. Yo entiendo la intención del ser querido, que es motivarte a que salgas. A que te diviertas, te distraigas. Pero si la persona no desactiva la causa, nuestro organismo va a seguir como enganchado en esto, ¿no? Entonces ahí es importante, primero, revisar las causas y luego sí hay acciones pequeñas que uno puede comenzar a accionar. Bien. Bien. Supongamos que lo que me originó todo este cuadro es algo muy grande y que de un solo paso no lo voy a poder dar. Bueno, puedo empezar poniéndome metas más pequeñas que sí puedo. Entonces mi mente empieza a decir, ah, bueno, no puedo con esto, pero mira cómo puedo con esto, y con esto, y con esto. Y entonces eso ya me va a empezar a cambiar este modo en que mi biología me desenchufo, ¿no? Bien. Y para esto es muy bueno la actividad física, salir a caminar, aunque sea una vuelta a la manzana primero, después una vuelta a la plaza, después dos, después tres. La actividad física empieza a generar otro tipo de hormonas. Hoy escuché comer sano. Bueno, ni hablar. Ni hablar, yo estoy en una prueba personal de lo que tiene que ver con dejarlos ultraprocesados. Sí. Te cambia la piel, te cambia el pelo, te cambia el ánimo, te cambia el cuerpo. Porque literalmente no somos conscientes de lo que le hace a nuestro cuerpo, nos inflama. Sí. Van a escuchar mucho esta palabra. Todo lo que es comer ultraprocesados es como que intoxica a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que inflamarse para poder limpiarse y antes de terminar de limpiarse, ya estamos comiendo ultraprocesados otra vez. Entonces estamos en un proceso de inflamación continuo. Permanente. Esto nos lleva directo de un proceso inflamatorio a un proceso de enfermedad. Sí, sí, sí. Entonces ahí está, súper, súper necesario comer saludable, dormir bien, tomar mucho líquido. Nuestro cuerpo tiene el 70% de líquido. Si este porcentaje baja, no puede cumplir con las funciones vitales. Sí. Dormir bien, ya lo dije, y caminar un poquito. Bien. Mínimo oxígeno. Hoy veía un video y hablaban de la ilusión, de estar ilusionado, de ilusionarse con algo, ¿no? Decía que la depresión comienza cuando no tenemos ninguna ilusión o un proyecto de vida o una meta o nos levantamos y es como tener una vida vacía. Eso, ¿no? Ponerse una meta, tener una ilusión y decir, bueno, voy a llegar, aunque sea hasta meta chiquita, ¿no? Sí. Ahí me gusta, vos estás haciendo una diferenciación que para mí es súper importante y que acá lo hemos hablado. Primero, poder diferenciar lo que es una meta o un objetivo de una fantasía o una expectativa. Sí. Porque una ilusión suena a que me ilusiono con algo que hay que ver si es posible. Claro. Entonces, primero identificar cuáles son mis expectativas, cuáles son mis fantasías y eso es de lo primero que me tengo que desenganchar. Porque si no es como la zanahoria que le van corriendo al burro, ¿me entiendes? O sea, me la pongo ahí y no llego nunca y me la voy corriendo. Pero sí es súper importante, sobre todo para nuestra mente, plantear metas, plantear objetivos, poder hacer balances una vez a la semana. ¿Cuántos días salí a caminar? Ninguno. Bueno, a ver si la semana que viene puedo salir dos. A ver, ¿qué pude dejar? ¿Pude dejar las gaseosas? Listo. ¿Pude dejar el azúcar? No, todavía no. Listo. Bueno, me pongo una meta para la semana que viene, ¿no? Sí. Esto es súper importante porque le da un sentido. No a la vida, sino a nuestra mente. Pero a la vez nos va permitiendo, cuando nuestra mente está ocupada, tranquila y en armonía, nos va permitiendo hacer los otros procesos que venimos hablando siempre acá, que tienen que ver con conectar con lo más profundo de lo que nosotros somos. Nosotros, además de este cuerpo, además de esta Pau que habla, adentro mío hay toda una esencia, hay un espíritu, bueno, distintas corrientes le ponen distintos nombres, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces al día conectamos con este aspecto nuestro, no? Que está más allá de la mente. Digo esto porque mucha gente dice, yo medito, yo medito. Si solo medito para estar como en el plano mental, no está ni mal ni bien. Pero la invitación es siempre ir un poquito más adentro, ¿no? Exacto. Este aspecto que es lo que en realidad somos, lo que en realidad le da sentido a la vida, lo que en realidad tiene un propósito para nosotros, está adentro nuestro, no está en la cabeza, está un poco más acá, me tocó el pecho para los que están escuchando la radio. Y bueno, digo, ¿cuánto tiempo en nuestra vida conectamos con este aspecto, no? No nos enseñan en ningún lado, nadie nos habla de esto, pero bueno, es lo que nos da la vida en realidad. Hay un mensaje y yo creo que siempre surge esta pregunta en los oyentes, en la gente que nos está viendo, ¿no? Porque siempre decimos lo que es la biodecodificación y que tiene que ver con una terapia alternativa para sentirse mejor, para... Vos también lo podés decir. Nos ayuda a encontrar el sentido de lo que somos, nos ayuda a encontrar herramientas que nos permiten equilibrar y armonizar nuestro cuerpo. Exactamente. ¿Y qué significa la palabra alternativa? Que hay muchas y hay varias. ¿Y por qué voy a esto, no? Dice, una pregunta a esa señora, si yo me siento deprimido y busco la oración de Dios, ¿es bueno eso? A mí me parece que sí. ¿Es bueno la oración de Dios, caminar, trabajar, hacer ejercicio, alimentarse bien, no? O sea, ¿cómo lo relacionamos con el tema de la religión? Bueno, a mí lo que me gustó de la biodecodificación es que no se mezclaba con ninguna religión. Ahí está. Me gustaba que esto era para todos. O sea, acá no entramos a dialogar. Exacto. Porque muchas veces el nombrar una religión genera que yo creo o no creo, para mí sí, para mí no. Entonces, para mí que en primera instancia fue un proceso de sanación propio, no entraba en ese tema. No maneja lo místico, ¿no? Acá no va en contra de lo que cada uno quiera creer de eso. Pero sí realza de que hay un aspecto que es más allá del físico, que está dentro de cada uno y ahí le deja que cada uno le ponga el nombre que quiera y que practique lo que quiera, que es el que le da sentido a la vida. Entonces, por eso a mí me gustó porque me pareció una herramienta que podía unir a todas las religiones, ¿no? Ahí está. O sea, que no es que yo, si creo en Dios, no puedo ser vio de codificación y así. Bueno, ahí entramos en otro tema. ¿Por qué? Porque hay religiones que marcan que si sos de esta religión, esto lo podés hacer, esto no lo podés hacer. Claro, ya tiene que ver con cada una de ellas. Entonces, por eso yo ahí, yo más que creer en ese Dios que te lo ponen allá arriba, me gusta creer en este Dios que habita acá adentro y me vuelvo a tocar el pecho en el interior de cada uno. Yo converso con este Dios, ¿no? Bien. Pero sí, la bio de codificación no va a preguntarte ni de qué religión sos, ni de qué color, mientras sea un ser vivo, aplica. Ahí está. Sí, entonces a mí me pareció maravilloso porque no nos perdemos en tantas discusiones que la humanidad está perdiendo el tiempo, ¿no? Claro, hay que pelear. Nada, nos unimos en el amor, en la paz, en el encuentro y en nuestro aspecto biológico que nos une inclusive a un montón de otros seres vivos que comparten las mismas leyes biológicas que los humanos. Está perfecto que cada uno tenga el derecho de elegir qué es lo que le va a hacer bien. Sí, sí. A su corazón, a su alma, a su mente y al cuerpo. Sí, la bio de codificación te va a permitir sanar tu cuerpo sin entrar a cuestionar nada de lo que vos elijas para vos. Ahí está. Se lo cuestionan a mí. Sí, sí, esto se lo cuestionan a mí. Sí, por eso me gustó tanto, ¿no? Porque sé que hay otras corrientes que se mezclan y tienen algún otro tipo de ideas que a mí me parece que lo que hacen es como achicar la gente que puede disfrutar de esto, ¿no? Esto es para todo ser vivo. De hecho, cuando yo quiero explicar algo, me sirve un montón inclusive tomar el cómo funciona un animal en un ambiente natural. Entonces, por eso esto de la bio de codificación me parece que es como lo más biológico y puro que he encontrado. Bien, por las dudas vamos a dar el número de la línea de atención al suicidio porque estamos hablando de la depresión. Sí. El 135 es la línea para la atención al suicidio, ¿no? Estamos hablando de un tema que hoy por hoy sufre mucha gente. Mucha gente y esto empieza con señales muy leves que a veces no la detectamos. Cuando nos damos cuenta ya vamos a ver al médico y hace un año, dos años que estoy así. Entonces empezar a prestar atención en cuánto hace que no me río, cuánto hace que no me dedico un tiempo para ponerme al sol. Súper importante. Quisiera hacer algo que me gusta. Sí, acá en La Rioja tiene un clima hermoso. Solearse. 15 minutos al sol todos los días. Estuvo hermoso el sol hoy. Sí. Hace que nuestro cuerpo sintetice. Bueno, la mañana estaba nublado, pero a partir del mediodía ya mejoró un montón. Nuestro cuerpo sintetiza la vitamina D que es súper importante si nos ponemos al sol. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de autolimpiarse si le damos comida saludable y tiempo de reposo digestivo entre una comida y entre otra. Obsérvense cómo están comiendo, si pierden las ganas de comer, si pierden las ganas de asearse. Todas estas cuestiones que parecen pequeños detalles, uy, no importa, un día no pasa nada, un día no pasa nada, pero cuando yo ya llevo muchos días de cansancio, muchos días de que me voy dejando a mí, ya empezar a observarse. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Saben qué pasa? Otro tema que está muy, muy, muy importante para hablar es vamos normalizando cosas que son terribles. Normalizamos tomar la pastilla de la gastritis, normalizamos tomar la pastilla de la hipertensión, normalizamos estar gordos, normalizamos tomar pastillas para dormir. Hay gente que normaliza pasarse todo un día sin comer, hay gente que normaliza dejar de arreglarse el pelo, dejar de bañarse, dejar de comprarse ropa, dejar de juntarse con amigos, dejar de sonreír. Hasta dejar de limpiar. Dejar de limpiar. Fíjense, normalizamos gritos, normalizamos malos tratos, normalizamos cara de traste, normalizamos el no te hablo. La toxicidad. Bueno, entonces es súper importante empezar a abrir ese observador que todo esto que estamos diciendo no es natural porque somos, una parte nuestra se corresponde con un animal de manada. Y para nosotros sentirnos bien hay una parte nuestra que lee la mirada del otro, lee la sonrisa del otro, lee si el otro se abre a recibirme o me esquiva. Todo esto son señales, señales que una parte mía va leyendo. Mira, el otro día leía la ley de hielo. Sí. Estamos normalizando un modo de trato que es la indiferencia, es como que te congelo. Hago de cuenta que no existís. Es un modo de castigarse, es un modo de violencia, es un modo de indiferencia que se está volviendo normal porque inclusive el afectado, o sea, el que queda congelado, por no hacer lío, por no discutir, por no otra vez volver a confrontar, va normalizando que el otro cuando tiene ganas me congela. Claro, y que no se le puede decir nada de las cosas que a mí me molestan. Claro. Entonces es súper importante no normalizar esto porque empieza chiquitito y un día me lleva puesta mi salud, me lleva puesta mi salud mental, me lleva puesta mi alma, me lleva puesta mi felicidad, me lleva puesta, entonces se puede empezar a trabajar. Y acá no tengo que cambiar al otro, tengo que trabajar en mí. Ahí está. Hay más mensajes, siempre un placer escucharla Paola, muchas gracias. Alba dice, aprendemos muchísimo con usted. Oh, gracias Alba. Así que bueno. ¿Tiene alguna novedad para nosotros? Síganme en Instagram, Carrara Paola Andrea, vengo lenta con los proyectos porque se está armando algo que no termino de encontrarle la forma, voy a ser sincera, pero lo estoy escribiendo al proyecto, es cuestión de empezar a concretar. Quizás necesitas ayuda también. Pasar a la acción. Claro. Ahí está, bajarlo a la práctica. Bajarlo a la práctica, sí. Bien, bueno, muchísimas gracias como siempre, un placer. ¿Le quedó algo o estamos? No, no, estoy bien y nos vemos el miércoles que viene. Hay un tema que viene pendiente. Sí, dígame. Que así como hoy abrimos la depresión, nos habían preguntado por temas de la piel. Así que el próximo miércoles me comprometo a traerles el tema de la piel. Pasa que después fueron saliendo otros temas y lo dejamos pasar. Adelánteme un poquito de la piel. La piel, las personas que tienen cualquier síntoma en la piel, cualquier síntoma en la piel, viven un conflicto de contacto o separación. Vamos a ver qué se trata eso. Ah, mirá. Todas las personas que tengan un diagnóstico de piel, estén atentos. Lunares, manchas, granitos en cualquier parte del cuerpo, dermatitis, caspa, todo lo que tenga que ver con piel. Enrojecimiento, todo eso. Sí, también enrojecimiento, enrojecimiento, psoriasis, todo este tipo de diagnósticos de piel. ¿Todo significan alguna cosa? Sí, el sentido es que esta persona está viviendo un conflicto determinado y tiene ganas o de separarse o de acercarse. Bueno. Bueno, lo vamos a abrir. Genial, excelente. Pueden escribir y mandar mensajes o en Instagram o acá y después ponemos los ejemplos. Bueno, los pueden adelantar los mensajitos y a las consultas que tengan acerca del tema de la piel para el próximo miércoles. Un gusto y un placer como siempre. Muchísimas gracias, Susi. Que tenga linda semana. Muchísimas gracias, igualmente para todos. Muy bien, así pasó nuestra amiga Paola Callara, aquí en Hola Fénix. Hacemos una pausa musical y ya volvemos.